Nicolás Sarkozy declara por segundo día bajo arresto por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con dinero de Gaddafi. El expresidente francés ha acudido a las dependencias de la policía judicial de Nanterre en las afueras de París a las 8 de la mañana tras pasar la noche en su casa. La policía comenzó a interrogarlo el martes a la misma hora y cuenta con 48 horas antes de decidir si lo deja en libertad o lo presenta ante el juez para su eventual imputación. Sarkozy ya fue interrogado hace cuatro años pero el caso se remonta a hace once. Su partido habla de ensañamiento judicial. Creo que habrá un sobreseimiento y una vez más se ensuciará su nombre y cuando sea esculpado solo habrá unas líneas en la prensa. Once años es un largo periodo sin poder establecer los hechos, lo que quiere decir que estamos ante una insistencia que algunos llamarían ensañamiento. Este martes también fue interrogado el exministro del interior de Sarkozy, Brissor de Feu, pero con un estatuto libre. Poco después señaló vía Twitter que las precisiones aportadas deben permitir cerrar una serie de errores y mentiras. Testigos y documentos señalan que Sarkozy había recibido como mínimo 5 millones de euros del régimen de Muammar Gaddafi. ¡Suscríbete al canal!